Hola, soy Mónica. Yo, Maritel. Seguiremos con los consejos del día sábado. Maritel, dame tu primer consejo. Te voy a dar el primer consejo para conservar un ramo de flores secas. Lo primero que tienes que hacer es coger el ramo de flores, amarrarlas, ponerlas boca abajo y una vez que estén bien sequitas, rociarlas con un laca de cabello y vas a ver qué tal haría tu hecho. Yo te tengo uno de los helechos. Para que luzcan relucientes, tú alrededor de la maceta le echas una cucharadita de viñagre de manzana y verás que están agaracidas. Ah, pero te tengo uno para los insectos de las plantas. Tú sabes que en los jardines siempre hay insectos con montones que se comen las plantitas. Lo primero que tienes que hacer es la quinita, colocar montoncitos de sal gruesa y vas a ver que los insectos desaparecen. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos veremos el próximo sábado. Suscríbete a nuestra página de YouTube y hágalo live.